Pintame como ver a tus mujeres francesas Estamos esperando a que termine la prueba del sonido del otro grupo con el que vamos a tocar ¿Qué tal salió el ensayo de ayer, Ritchie? La puta mierda La puta mierda Puta mierda Bueno, a post ¿Listos ya? ¿Más qué? ¿Más porros? ¿Por qué quieres fumar porros? ¿Eso es malo para la salud? ¿Qué mensaje le das a todos nuestros fans? Se jodan Es que hay que ir a un concierto así No está nada así Sí Pues vamos a grabar un videoclip súper comer ¡Me encanta hacer esto! ¿A que sí, Julia? Sí Julia se está matando a pelo negro Hola, Ritchie Hola Hola Ya lo conoceréis de anteriores entregas como... Luego mi ano dolía ¿Has estado grabando el vídeo? Sí Sí Toma por culo todo Y hay mucha luz Y hay mucha luz ¡Tenemos un fan! ¡Gracias! ¡Dios! 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 Vale ¡- ¡Dios! 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 ¡ yemek, pique a ti! ¡Dios터ta naPartina de Alecía! ¡Dios! ¡Dios! ¡Buscríbete al canal de Alecía! ¡Dios! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!